2 5 6 6 5 6 6 7 8 10 13 15 15 15 16 ¡Gol! ¡Gol! ¡Buenasföras! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, biron! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Otra, otra, una más... Guido, guido, guido... ¡Espera! ¡Ahí tiene! ¡Ahí tiene ahí! ¡Ahí tiene! ¡Tú me sacaban de un minuto! ¡Tú me sacaban de un minuto! ¡Uh! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien,piel! ...tú me sacaban de tu minuto! ¡Ahí está bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Jueves? ¿Jueves? ¿Cuándo van? Bosa, bosa Alto, bosa, alto Gracias, dale, dale Bosa, bosa, bosa Bosa, bosa, bosa Bosa, bosa, bosa Bosa, bosa, bosa Bosa, 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 bosa Bosa, 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 b ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto dura? ¿Cuánto va? Ni idea, como 3 a 0. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Bueno. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no, no.